NA, 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 N подготовí a悔 one. NA, NA. YIGOS esta la música. Existe un lugar tan especial para llegar Debemos de luchar, debemos de luchar Se necesita paciencia saber caminar, saber caminar Es el lugar donde vamos a ir a morar No hay que pagar, ya Cristo pagó No hay que gastar, no hay que gastar Y es que Jesús ya pagó con la sangre poderosa que derramó En la cruz del Calvario Él murió a los tres días de su sucio Está sentado en el trono, eres todo poderoso No lo venció el enemigo, Él está vivo Él está vivo, Él está vivo Él está vivo, Él está vivo Para llegar a ese lugar, debemos de sufrir y llorar Y servirle a Cristo hasta el final Así poder estar en la patria celestial Poder caminar las calles de oro y el mar de cristal Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo Él está vivo, Él está vivo EasyVeo Existe un lugar tan especial para llegar Debemos de luchar, debemos de luchar Se necesita paciencia saber caminar, saber caminar Es el lugar donde vamos a ir a morar No hay que pagar, no hay que pagar, ya Cristo pagó No hay que gastar, no hay que gastar Jesús ya pagó con la sangre poderosa que derramó En la cruz del Calvario Él murió A los tres días resucitó, está sentado en el trono, eres todo poderoso No lo venció el enemigo, Él está vivo, Él está vivo Él está vivo, Él está vivo Él está vivo, Él está vivo Para llegar a ese lugar, debemos de sufrir y llorar Y servirle a Cristo hasta el final Así poder estar en la patria celestial Poder caminar las calles de oro y el mar de cristal Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo Él está vivo Él está vivo Él está vivo Hablando para Cristo, los hermanos, Leonel y Onel Gracias, Señor